Gracias por ver el video. Todo en un solo canal. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, señores de familia, señores visitantes, señores profesores. Bienvenidos una vez más a este acto cultural. Y quizás notantes de la semana cultural, como es la presentación del trabajo artístico que realiza el niño y el grado preescolar, un asocio con sus profesoras y el apoyo directo con los padres de familia. En el marco de la décima semana cultural del Instituto Tecnico Santo Tomás. Gracias. 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 Mejilla, tip, nariz, nose, boca, mouth, mano, hand, pie, foot, menos de concentración. Paro, 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 trein, barco, tip, value, eye flag, frutas, aranja, orange, banana, manzana, Ejol Animales Perro Doc Pato Tabato Rator Briega Casa Puerta Goal Suido Pato Hola Madre Hola Madre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muy bien, muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hello Mother Hello Mother How are you? How are you? Very, very thank you Very, very thank you How are you? How are you? Buen día Gracias a Dios Thank you Good bye Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches La cara Perdió los dientes Dañándose en la febrada Y perder dos cosillas porque no para ganar Es que mi bebé no lo mandó tiene sus complicaciones porque se puede generar sus diversificaciones Tengo aquí toda la netrica Ariadna Ariadna Tengo aquí toda la netrica que puede ser mi corte el abrazo para avanzar Todo el transporte con mi mamá cuide mucho a tus hermanas Es el patrón y las hermanas son 10, hermanas Me subí una novenita para ver si la veía, solo me hubo unas tibas de mucha sustitución. Cobarras de mi cargante usaban el pañuelón, lo guardaban como origen y también como colchón. Y dormía muy tranquila en la frangosita estera, y a sacarme al sol para dejarme un pasacuelo. Me tomó en un patacho de caballo de la cabella, en mi casa le dio por las plantas y la caída. La gallina puso un huevo, pero lo puso en el ruido, de tanto en la carganta con el gallo de la vecina. Sus trozos rojos, sus narices y una orqueta, sus voces y una caballa y sus patatas las orquetas. Me gusta la mañoleada, por allí y sus patatas, me gusta el pato con huevo y también con la de pica. Me gusta la mañoleada, por allí y sus patatas, me gusta la mañoleada. Me gusta la mañoleada, por allí y sus patatas, me gusta la mañoleada. Me gusta la mañoleada, me gusta la mañoleada, me gusta la mañoleada, me gusta la mañoleada. La madre de las cositas, a mí que es el papacito Vamos a venar a la cama y a probar el patapito Vamos a venar a la cama y a probar el patapito Vamos a venar a la cama y a probar el patapito Vamos a venar a la cama y a probar el patapito que me hace reír, con tantos trucos que no se fantasía. Pobre payaso, que oculta sus penas, para con su risa alejar mi vida. Quisiera ser payaso de arreglar la humanidad, con solo una sorpresa nace la felicidad. Quisiera ser payaso de arreglar la humanidad, con solo una sorpresa nace la felicidad. No quiero ser feliz, pobre payaso, no llores más, lleva tu risa a todo el mundo con un mensaje de felicidad. Quisiera ser payaso de arreglar la humanidad, con solo una sorpresa nace la felicidad. Quisiera ser payaso de arreglar la humanidad, con solo una sorpresa nace la felicidad. No quiero ser, no quiero ser, un payasito de morir, santo, un payasito que juega, un payasito de arreglar la humanidad, con solo una sorpresa nace la felicidad. Un payasito de arreglar la humanidad, con solo una sorpresa nace la felicidad. Es una madre sencilla, humilde y trabajadora. Perdió el esposo antes de nacer su único hijo, Sebastián. Ella trabaja como empleada del servicio para que a su niño ve que la adoración no le falte nada. Pero de ese muchacho que lleva toda su vida, esa pobre mujer solo ha recibido rechazos, insultos, se avergüenza de ella porque le falta un poquito. ¡Suscríbete al canal! Sebastián siguió estudiando y al momento aquí tocó a la puerta. Era Andrés, su mejor amigo. Hola, hola Sebastián. ¡Hola Andrés! ¡Venga la voluntad de seguir! ¡Siéntese! ¿Querías que me hablo de peligro de arte? ¡Sí, qué sería! Los compañeros dicen que a la señora que me gustó a uno de su mamá, que es verdad. ¿Cómo se le ocurre a Andrés? ¡Esta es la acción que ha sido ampliada! ¡Mi mamá está en mérito! No se le ocurre a la puerta, la puerta había quedado abierta. De pronto sorprendió que entran unos compañeros gritando. ¡Sí, qué forma! ¡No se le ocurre a la puerta! ¡No se le ocurre a la puerta! ¡Hola! ¡Suscríbete a mis ojos! ¡Porque hay un ojo nervioso! ¡No, mejor un paquete de copa de patrón! ¡Suscríbete a la casa! ¡Sí! ¡Bueno, trabajo de ustedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, mejor un paquete! ¡No, mejor un paquete! ¡No, mejor un paquete! ¡No, mejor un paquete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡No, Sebastián! ¡Sí! ¡No, Andrés! Al que ya somos, Sebastián empieza a caminar de un lado para otro. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero que no hay una espalda! ¡Qué pasa! La señora Andrea llegó en este momento y sorprendida porque alcanzó un ruido de pregunta. ¡Qué pasa, Codrito! ¡No, cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por culpación de mis amigos están murados del río? ¡Perdóname, chiquita! ¡Perdóname! Sebastián con rabia la mía, le provoca a golpearla, da un zapatazo y sale corriendo al cuadro. La humillada y desgluchada mujer se sentó pensativa. Tomándose la cabeza con las manos pensó. Ha llegado el momento más difícil, pero tendré que hacerlo. Comió un papel y empezó a escribir. Por un momento se detenía para secar las lágrimas y seguía escribiendo. Cuando terminó, colocó la nota sobre el pecho y mirando al cielo se le oyó decir. ¿Cuándo me dio, dijo mamá? ¿Cuándo me levanté de un abrazo? Dobló el papel y lo colocó de modo que Sebastián lo vea. Se hizo la cruz y dijo. ¡Dios mío, que mejor no me voy a ver más! Como era directiva del mercado, ponió la tarea y salió. Cuando Sebastián nos dio el golpe de la puerta, se dudo que estaba solo y aprovecha para salir a recoger unos libros. Andrés la nota muy serio y dijo. ¡Qué mentira, no es que ni la hora! Recorre la boca, se sentó y empezó a leer mentalmente. Querido hijito, perdóname, por culpa mía sus amigos le han hecho pasar momentos de mucha vergüenza. Y en todas partes se luchan, le ponen a todos. Todo eso me parte el corazón de dolor. Pero más me duele cuando me gritas y me insultas. ¡Celitas! Cuando me niegas, quisieras transformarme en una elegante señora que me tomara en mi brazo y orgulloso me presentara a sus amigos. Pero tranquilo, le confieso que a pesar de todo, soy la mamá más feliz del mundo. ¿Sabes por qué? Y pedacito de cielo, cuando usted estaba muy pequeño, se dio un golpe muy fuerte y que perdió un ojito. Yo pensé en morirme y no acepté que conocieras el mundo con un solo ojito. No quise que lo señalaran, que se rieran, que le colocaran a todos. Por eso preferirí darme el mío, con todo mi amor, su mamita. El muchacho de la impresión va inconsciente al piso. Al regresar con mi abuela, trata de levantarla. Al regresar con mi abuela, trata de levantarla. Sebastián, ante los ojitos, la amiga le da un fuerte grito, ¡Mamá! Sebastián le da un fuerte abrazo, se atornilla para decir, ¡Gracias, Dios mío, por todas estas mamitas del mundo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A tu madre voy a hacer una compra a tu amor, hijo. Quiero morirme a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo en tu canto y en tu alegría. Quiero estar siempre contigo en tu canto y en tu alegría. Quiero estar siempre contigo en tu canto y en tu alegría. Quiero estar siempre contigo 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 en tu canto y en tu alegría. Quiero estar siempre contigo 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 en tu alegría. Los de los locos son las casas, los de los locos son equipos, pero los de la tera, los de los locos son las bombas. ¡Combrava el sur del tempo! ¡Basta la monarquita! ¡Nadie con el margenio! ¡Nadie con la brecha! ¡En el sinazo increíble! ¡Ese es la monarquita que no es la de la niña! ¡Eso es malo de la nato! ¡Eso vale huevo! ¡No me mares en la! ¡No moló la bayera le dacúnse a la pepe! ¡Ladie con el disco! ¡Nadie con la brecha! ¡Combrava el padre! ¡No me mares en la brecha! ¡Combrava el padre! ¡Combrava el padre! ¡Combrava el padre! Otro metido, salto a ti entre mamosas, entre ellas vení, la madre chisa. ¿Qué partes? Que guanapacho. ¿Qué más puedo venir? ¡Vin, yo puedo contanto! ¡Ven, mamá, mi molestor! ¡Ven, sube, mamón! ¡Arreglemos el problema! ¡Quítalos conocer a papá! ¡Ven, mamá, mi molestor!